¿Dónde están las ratas? No creo que tarden en llegar. ¿Sabes qué, vos? Creo que esto no va a funcionar. Fíjate que mejor hacemos lo que tú dices, ¿no? Necesitamos un hotel o algo así más sencillo. No, mío, si esto se puso fue bueno. Luzma Casillas, no le cayó nada a la sopa. Te juro, te juro que yo también me confundí. No tiene nada que ver esta chava con ellos. No, 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 no. No le hagas hacer nada. Preparados, vamos a comer Casillas al plomo. Ay, ya. No le vayas a distraigalos, distraigalos. Ok, ok, yo le digo, pero no le vayas a hacer nada a la chava esta. Por favor. Luz Marina Casillas. Mándenle saludos a su papá. Luzma, tenemos que sacar de aquí. Tenemos que ver si ya se fueron nuestros cap... ¿En qué momento, car... ¿Cómo sigues al tiro, cab... Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo me voy con los guarros. Agárrala, güey. Dame tu saco. ¿Estás bien? Luzma. ¿Estás bien? Luzma. 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 La chava no tenía nada que ver con esto. Señor mío, en este negocio es ojo por ojo, diente por diente. Aurelio Casillas me mató a mi hijo como un perro. Ahí está, ahí me va pagando. ¡Auxilio! Láigan la camilla. Por favor, es una emergencia, ayúdenla. ¿Qué le pasó? Fueron tres impactos de bala que le dieron. Ha perdido demasiada sangre. Vamos al quirófano. Te vas a poner bien, amor. Vamos al quirófano. Fue mi culpa. Nos tendieron una trampa. A ver, cab... Estás diciendo que mi hermana casi se muere por tu culpa, cab... ¿Eh? Si te vas a jalar, jálale, cab... ¡Más! ¡Hórrale, p... ¡Falta el p... Bueno, ya vayan esa arma, cab... El greñas es de los nuestros, hermanito. Pero... Cuentar qué fue lo que pasó. Nos tendrían una trampa. El cabrón me quería ch... A mí, ese ch... Luzma. Con ayuda del pin... Hacker que conocemos. ¿Cómo salió la operación? Es difícil decirlo. Le sacaron las balas, pero la hemorragia no se dio del todo. Y están esperando que se absorba la sangre que todavía le quedó. Luzma, otra vez con plomo en tu cuerpo para que te traje de regreso. ¿Cuántas mierdas más vamos a tener que soportar? Ya no más, hermanita. Ya no va a haber más de esto para ustedes dos. Se los prometo. ¿Eh? Ruti. Yo creo que ya no... Nos tenemos que salir. No podemos estar aquí. ¿Eh? ¿Qué? Luzma, sé fuerte. Soy fuerte en escasillas. Vas a estar bien, Luzma. 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 Luzma.